¡Vamos, vamos! Amarillo con Verde frente a La Mina. En este equipo juega Felipe Restrepo, ganador de uno de los top 5 de Telemedellín. Un golazo de tiro libre estilo Falcao. Partido en el torneo BBG del municipio de Envigado, cancha La Merced Barrio El Dorado. Omega contra La Mina, bienvenidos. ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Sorte! ¡Sorte! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Qué portero! ¡Qué portero! El canal de YouTube, el canal de YouTube, así que yo le mando el golcito, pero yo subo el partido completo al canal de YouTube, papi, el 9 de agarista en YouTube. Se me van a subir. ¡Buenos tres! ¡Aguien! ¡Pum! ¡Ay, ay! ¡Palo, palo, 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 palo! ¡Aguien! ¡Ay, acu, acu, acu! ¡Ay, acu, acu, acu! ¡Aey, acu! ¡Ah, acu te renacro, acu! Esto falta en ataque, falta en ataque, 0-0. ¡Felipe! 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 ¡El famoso, venga, los amos! ¡Felipe! 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 ¡Aleja! 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 Cielo, cielo. Ahora, ahora, fíjense, fíjense, fíjense. Respuesta, respuesta, respuesta. Vamos allá. ¡Fuera! 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 Marilla para Montoya. ¡Fuera! ¡Fuera! Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Presiona hacia la salida! ¡Sue! Amarilla para Mechas Amarilla para Mechas Sigue Amarilla para Mechas Amarilla para Mechas Amarilla para Mechas Amarilla para Mechas ¡Bien gol! 5 7 a 0 Jonathan ¿Cuántos goles lleva el 5? ¿Sí? No. ¡No! 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 Me golpearon muy bien. Melo, ¿no? ¿Y que le empieces? Sí. Sí, pues yo lo he visto mucho mejor después, pero estuvo bueno. ¿El que hizo ese día que hizo varios? Otro gol del cinco, Jonathan. Yo a cinco goles. No sé si es todo bueno, es todo bueno. No hay eso jugador a eso. No hay eso jugador a eso. Otra vez y más. Pedro Aldo Omega. Número 4. ¡Vamos! ¡Vamos! 9-0 ¡Vamos! 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 ¡Ale! ¡Leaquero! ¡Vamos! Triunfo de Omega, 9-0 frente al equipo de La Mina. ¿Cuánto le damos? ¿Cuatro Lucas? Diez y diez. Buen cotejo, buen cotejo de Omega que ganó de forma holgada frente a La Mina, figura Felipe y figura número 5, Jonathan. Un abrazo para todos, gracias por conectarse con el mundo de Teguaristi. Un abrazo, chao, cuídense. Hey, cuídense mucho, Christopher y Maxi, los mejores de Envigao, Christopher y Maxi, eso. Cuídense pues Maxi, chao. Hey, parceiro, ¿qué más? Oye, hermano. Hey, gracias por conectarse, hermano, cuídense mucho, chao.